Con el propósito de asegurar todas las precauciones de seguridad sanitaria para evitar el contagio del coronavirus de los clientes y colaboradores, las financieras deberán reforzar sus protocolos de atención. Durante un último operativo se comprobó además de una gran mayoría de financieras asentadas en Chilca, que incumplieron con la presentación o actualización de las licencias de funcionamiento, certificado de defensa civil y su plan para la vigilancia y prevención y control de COVID-19. No hemos procedido a ningún tipo de cierre porque tenemos la situación en la que se encuentran, pero sí se les ha hecho una advertencia a fin de que puedan regularizar en el tiempo pertinente. Caso contrario, lamentablemente nos vamos a ver obligados a proceder a una clausura temporal. En esta oportunidad se inspeccionó Cajapiura, Promueve, Culqui, Origen, entre otros, quienes deberán adecuarse a las normativas vigentes. Durante la visita a la financiera se recomendó que los trabajadores cuenten de manera permanente con el equipo de protección, lo que incluye como mínimo el uso de la mascarilla. Además, todos los días los trabajadores deberán ser sometidos a un control de temperatura corporal y de sintomatología.